bienvenidos aquí a mi canal de nuevo y hoy voy a estar haciendo un vídeo cómo dejar el lavatrastos o el creo que le dice el zinc como nuevo como pueden ver miren cómo está el antes y van a ver el después y mostrar lo que vamos a necesitar el secreto para dejarlo como nuevo voy a utilizar bicarbonato de sodio este para entregarlo y jabón líquido voy a pasar a echar un poquito de bicarbonato como pueden ver es bien finito no sé si se alcanza a ver y aquí también de este lado miren y voy a pasar a echarle el jabón líquido a esto miren ya lo puse y vamos a empezar a restregarlo por todos lados callate que estoy grabando bueno ahora voy a pasar a la mitad de un parche de jabón líquido a este lado y ahora voy a pasar a la mitad de un parche de jabón líquido a este lado Voy a pasar a quitarle todo el jabón a esto. Quiero que se fijen cómo está el chorro. Ahora lo voy a pasar a limpiar. Como les digo, este le puse un poquito de bicarbonato y un poquito de jabón nada más. Y voy a pasar. Pueden ver cómo tengo aquí con bicarbonato. Y pueden ver la diferencia. Miren cómo está agarrado. Ya brillo. Ya hasta me veo ahí ya. Miren. Ahí está. Y quedó este mi lavaplatos. Miren. Así quedó. Ya lo limpia aquí también. Miren. 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 Miren.